quien no te valora simplemente lo te merece hoy quiero regalarte un mensaje que viene desde lo más profundo de mi alma es posible que no sea lo que esperabas escuchar pero creo que a veces es necesario enfrentar la realidad tal vez la vida ya ha tratado de mostrarte de muchas formas lo que quiero decir hoy quizás este es totalmente aferrado a una persona a un sentimiento a un lugar que simplemente ya no es para ti el tiempo te ha demostrado que no va a cambiar es difícil aceptar que alguien a quien queremos no nos valora como merecemos nos convencemos de que si hacemos más si somos más pacientes o si cambiamos algo en nosotros esa persona finalmente verá lo maravilloso que somos pero la realidad es que si no lo ha hecho hasta ahora es probable que nunca lo haga es hora de que tienes cuenta de tu verdadero valor real sin rebajar ni quedarte en un lugar donde no eres apreciado donde no quedas si esa persona no puede ver todo lo que tienes para ofrecer simplemente nos deja de que a veces la vida nos pone situaciones difíciles para enseñarnos a priorizar nuestro bienestar no te quedes esperando a que hay alguien cambie cuando tú sabes en el fondo que no lo va a ser el respeto comienza por uno mismo bien las relaciones es fundamental si permites que alguien te trate mal o no te valore poco a poco estarás perdido tu autoestima no puedes esperar a que la otra persona te respete si tú no te respetas primero siendo así el amor propio es va a ser pilar de cualquier relación sana sin él no hay forma de que las cosas mejoren hay señales que son claras si constantemente te sientes criticado ignorado controlado es una alarma que no puedes seguir ignorando cuando las acciones de la otra persona ya no te hacen sentir bien es momento de parar y reflexionar no puedes seguir justificando comportamientos que sólo te lastiman si te encuentras en una situación donde lo más que sientes es tristeza rechazo frustración o estás con una persona solamente por nostalgia porque alguna vez es cierto trae algo de alegría en tu vida y quizás ahora mismo traiga algo de alegría en tu vida pero si ya no te satisface si ya no te llena no te valora y son más los momentos de desprecio entonces es momento de que te vayas si no experimentas eso es momento de cuestionar por qué sigues en esa relación si no hay alegría para qué sigues a veces el miedo a la soledad nos paraliza nos aferramos a lo conocido aunque nos haga daño porque no sabemos quién vendrá después déjame decirte algo es mil veces mejor estar solo que mal acompañado y sufriendo la soledad puede ser el espacio que necesitas para redescubrir quién eres y lo que mereces no te quedes esperando a que algo cambie toma el control de tu vida y de tu felicidad no dependas de alguien para sentirte completo porque tú ya eres suficiente tal como eres no necesitas a nadie que te haga sentir con lo contrario mereces estar con alguien que te valore por quien eres no por lo que puedas hacer por ellos alguien que te respete y que esté dispuesto a caminar contigo en las buenas y en las malas no te conformes con menos el amor propio es tu mayor herramienta cuando te amas a ti mismo te das cuenta que no tienes que soportar nada que te haga daño aprender a decir a poner límites a decir no cuando es necesario y a proteger tu alma esa es la clave para tener relaciones sanas y duradejas sé que puede ser difícil dejar ir a alguien que amas el dolor de la separación puede ser abrumador pero a largo plazo es el paso que necesitas para sanar la vida tiene mucho más que ofrecerte pero primero debes soltar lo que estás reteniendo no te conformes con migajas de amor no dejes que alguien te haga sentir que no eres suficiente eres valioso y mereces un amor que te reconozca si no tienes en tu vida ahora eso ten paciencia y llegará el momento adecuado hoy es un buen día para empezar a tomar decisiones por ti no dejes que el miedo te detenga no te quedes en un lugar donde no eres feliz solo porque te da miedo el futuro el futuro siempre es incierto pero tú tienes el poder de crearlo tú mereces un amor genuino que te haga sentir bien todos los días no te conformes con miembros no permitas que alguien te haga sentir que no eres digno de ser amado o plenamente recuerda siempre que quien no te valora no te merece y quien no te merece no tiene lugar en tu vida aceptar esto puede ser doloroso pero también liberador aléjate de lo que te hace daño y abre las puertas para lo que realmente necesitas es importante que te permita sentir el dolor de dejar ir a veces creemos que evitando nos seremos más fuertes o que la situación se resolverá sola no es así sentir el dolor es parte del proceso de inflamación solo al enfrentarlo podrá superarlo no te castigues por sentirte mal porque es normal que duela soltar a alguien especialmente cuando has invertido tanto de ti en esa relación cuando finalmente aceptas que mereces algo mejor te das cuenta de que el mundo está lleno de posibilidades que antes no veías poco a poco la tristeza comienza a transformarse en alirio alirio porque ya no tienes que cargar con el peso de una relación que te lastimaba comienza a fluir la paz interior que tanto habías necesitado no te apures en sanar la sanación es su proceso y cada persona tiene su propio ritmo date permiso de tomarte el tiempo que necesitas para volver a encontrar tu centro durante ese tiempo es importante rodearte de personas que te apoyen que te valoren que te recuerden lo increíble que eres el amor no se trata solo de tener una pareja se trata también de amarte a ti mismo de cuidar tu bienestar y de disfrutar la vida con o sin alguien a tu lado que el querer a alguien también implique querer te creer también procurar tu bienestar tú no necesitas estar en una pareja para sentirte completo tú ya eres completo por ti mismo tú ya eres una persona valiosa por ti cuando logres aceptar eso te das cuenta de que cualquier relación que venga en el futuro debe ser una elección no una necesidad no necesitas estar con alguien por miedo de soledad estarás con alguien porque quieres compartir tu vida con esa persona no porque tienes de estar solo es en ese momento cuando empiezas a atraer personas que están en sintonía contigo personas que también se valoran a sí mismas y que sabrán valorar personas que entenderán lo que mereces y estarán dispuestos a darte lo que necesitas sin pedirte que cambies o te conformes recuerda siempre que las relaciones no se tratan de sacrificarse por completo por la otra persona claro el querer requiere esfuerzo y compromiso pero nunca debes perder tu vista de tu propio valor en el proceso una relación sana es aquella donde ambas partes se apoyan mutuamente sin que una tenga que sacrificar su dignidad por la otra el amor verdadero no se basa en el dolor o en la lucha constante no es una batalla por ganar la aprobación del otro el amor verdadero es paz es sentirse seguro es saber que no tienes que ser alguien más para ser amado es la sensación de ser acepto por completo con tus virtudes y que defecto si en este momento sientes que tu relación no refleja estas características te invito a reflexionar sobre lo que realmente quieres y necesitas en tu vida no sigues aceptado algo que no te llena tienes el derecho y el poder de elegir una vida diferente una vida que te sientas valorado y amado a veces el primer paso es el más difícil puede que tengas miedo tomar esa decisión y dar ese paso hacia lo desconocido pero ten fe fe que al hacerlo estarás abriendo las puertas a una nueva etapa en tu vida una etapa llena de posibilidades y sobre todo de amor propio no te conformes con menos de lo que mereces no dejes que nadie te haga sentir que tienes que bajar tus estándares o tolerar comportamientos que te lastiman tu corazón es valioso y mereces a alguien que te cuide, no que te rompa hoy te invito a tomar una decisión importante elegirte a ti elegir tu felicidad, tu bienestar mereces un amor que te eleve, lo que te hunda recuerda siempre que el primer paso hacia ese amor empieza contigo que estar con alguien sea la práctica de querer de apreciar de respetar de sentirte pleno si has llegado hasta este punto me gustaría pedirte que me dejes en los comentarios la frase que dice a continuación me elijo a mí mismo te sugiero que pongas esta frase como un ejercicio para autovalorarte así sin más te veo en otro video y te invito a que te suscribas y teλλo y te invito a que te suscribas